hola a todos y bienvenidos un día más al canal a un nuevo blog estoy aquí acabo de grabar la compra de mini compra de mercadona en el blog anterior y nada voy a he comprado el ambientador de varillas de chai vale muy decepcionada lo he comprado porque estoy muy decepcionada con el ambientador de varillas de lidl que ahora mismo lo voy a tirar y está enterito ahora lo vais a ver no huele absolutamente a nada me parece increíble o sea menuda estafa de verdad horrible tengo uno en él en el baño y otro en la entrada y es que de verdad ya cerrando la puerta del baño para ver si olía porque yo tengo un baño pequeñito y queda es que no huele absolutamente a nada venidos conmigo mira este es el de lidl os lo digo para que lo sepáis no huele absolutamente a nada mirad qué pedazo de varillas pero es que nada horrible así que me da mucha pena porque me he gastado dos euros y pico en esto y va para la basura directamente así que saldrán productos terminados no lo perdáis porque ahí también os hablo de todos los productos y también os voy a mencionar un producto que os recomende pero que me ha salido rana así que estaros atentos a todos los vídeos suscríbete darle a la campanita y todas esas cosas para estar al día y ahora me voy a dar un paseíto con la perrita que si no me pilla el toro y ella necesita también quemar y que le dé el solícito venga luego continuas conmigo va oye de verdad que drama venga muy bien la mía a ver espera vamos a poner esto también y me voy a llevar alguna chucha a ver estamos listas venga me cojo el móvil y nos vamos vale venga vamos ya vamos va venga hola guapísimos y guapísimas como estáis bueno seguimos con el vlog digo me pilláis otra vez preparándome el desayuno a ver si puedo enfocaros así un poquito ya tengo la casa recogida y os cuento el planning de hoy hoy es día de compra voy a ir a comprar por la mañana sabéis que normalmente lo hago por la tarde pero hoy tengo un planazo y bueno el marido y yo hemos hecho 13 años juntos así que hoy nos escapamos para cenar juntitos hoy es día os voy a poner os voy a situar en el tiempo que ya sabéis que voy haciendo trocitos de día hoy es día a ver 15 de marzo y es viernes lo vamos a celebrar un viernes porque mañana sábado tenemos compromisos muchos compromisos tenemos que celebrar bueno tenemos un cumpleaños de una amiguita del cole de mi niña y luego tengo el cumpleaños de mi abuela así que no puedo faltar porque ya sabéis que las abuelas por desgracia no son eternas y hay que estar ahí no me voy a perder ni uno si puedo entonces bueno pues nada os enseño suplementación ya he retomado la glutamina que es genial para nuestro intestino ya os lo explicaba en otro vídeo no me voy a expandir y los suplementos que estoy tomando pues son los de siempre el multivitamínico la vitamina D el magnesio y ya está algunos dirán y ya está madre mía sí yo después de mucho investigar de mucho aprender he llegado a la conclusión de que no todos los suplementos son necesarios pero hay algunos que sí la alimentación que tenemos ahora que aunque comas bien la calidad de los productos deja mucho que desear en fin pues eso que yo con la suplementación lo que intento es fortalecer mi sistema inmunológico que al final es todo y está luchando continuamente por sobrevivir en un ambiente en un ambiente hostil y la mejor manera de combatirlo pues es eso vitaminas necesarias antioxidantes todas esas cositas vale que no os voy a echar la chapa últimamente os he hecho muchas chapas aunque sé que os gustan también hoy os prometí que íbamos a abrir un debate y vamos a ir a ello bueno os voy explicando mientras que me preparo la suplementación a ver el otro día estuve viendo un vídeo de no me importa decir el nombre porque es una familia que llevo siguiendo desde hace años ahora ya pues no soy tan asidua porque hay algunas cosas que son como muy repetitivas y tal pero bueno dentro de este mundo de youtube donde todo es una fantasía y es irreal y estamos a ver quien se pisa a quien para llegar por delante yo no me incluyo pues son los que más o menos se mantienen más o menos fieles a lo que eran desde un principio bueno pues son la la familia de los tutis que seguro que muchos pues los conocéis o los habéis seguido en algún momento habéis escuchado hablar y si no pues bueno están ahí y Sandra pues hacía referencia a a las chucherías vale a la ella intenta llevar dentro de lo que buenamente pues ella sabe y la verdad que la chica pues se esfuerza en intentar darle a sus hijos pues una buena alimentación dentro de que pues es una familia numerosa ¿no? y que también pues tienen sus gastos y todo bueno que tampoco si no estás metido bien bien en el tema nutrición pues tampoco sabes muchas cosas ¿no? pero bueno al menos se molesta en investigar y intentarlo ¿no? y la verdad que han cambiado mucho respecto a como eran al principio y y entonces ella hacía referencia a las chucherías refiero chucherías ¿vale? no hablamos de bollería ni galletas ni nada de eso hablamos de lo que son las golosinas ella decía que a sus hijos se lo tenía totalmente prohibido no comían ese tipo de de chucherías incluso cuando iban a un cumpleaños pues la bolsita que le daban de regalo luego se la daba al marido y la repartían en en el trabajo de él y que bueno pues que era una pelea porque a veces los niños pues son niños y y quieren comer esos caramelos incluso cuando van a recoger los caramelos de la de la cabalgata de los reyes y tal pues ella tampoco les deja comerse ningún caramelo bueno pues el debate empezó porque digo esto ha generado seguro algún tipo de debate y empecé a leer los comentarios y muchas pues decían que exagerada que porque coman una vez pues no pasa nada luego estaba la que comentaba no sé que os ha dado a todos con la vida saludable perdóneme señora por querer cuidarme y querer comer saludable esa sería mi respuesta pero bueno y luego pues eso había alguna que estaban de acuerdo pero la mayoría decían que que bueno que por una vez pues que tampoco pasaba nada y entonces me gustaría saber vuestra opinión al respecto que creéis que que es mejor si dejar que esporádicamente coman este tipo de no lo puedo llamar ni alimento porque no es un alimento o sea es algo súper súper procesado lleno de químicos y azúcar fin es que no no tiene ningún aporte nutricional cero entonces que creéis es bueno dejarles que coman de vez en cuando o por el contrario es mejor que no coman nunca jamás de la vida ahí ya podéis contestar y ahora voy a dar mi opinión vale yo sería muy hipócrita por mi parte decir que mis hijos la han comido nunca jamás una chuchería ni que la vayan a comer nunca jamás pero sí que es verdad que llevo mucho control de lo que comen respecto a eso a ese alimento vale cuando lo comen pues si van a un cumpleaños de un amiguito y les dan la bolsita que les suelen regalar que al final vienen cuatro chuches pues bueno pues se comen a veces se las comen todas y otras veces pues se comen algunas se las raciono o bueno para que no se las coman todas de golpe en fin depende ¿no? mis niños son niños hablamos ¿vale? vamos a centrar mis niños son niños activos ¿vale? nosotros somos una familia que nos gusta el deporte la actividad al aire libre en fin partiendo de ahí que siempre llevan una alimentación estable y saludable ¿vale? vamos a partir de esa base porque sería muy distinto niños con algún tipo de problema incluso niños con TDA niños con sobrepeso ahí yo ya discreparía y sería quizá un poquito más estricta pero vamos a partir de un niño saludable normal que come bien que es activo que tiene su actividad de deporte y demás yo pienso que quitárselo del todo les genera más ansiedad por querer comerlo y si no te lo come ahora esa es mi opinión si no te lo come ahora con la edad que tienen pues seguramente cuando sean libres y autónomos de decidir por sí mismos con 15 16 años cuando vayan con los amigos se comprarán la bolsa de chuchi se comprarán la bolsa de chucherías y se van a comer de esta manera si tú no prohíbes en realidad ningún alimento que es lo que yo hago simplemente les explico en qué momento es mejor comerlo o no y que les recalco que eso no es ni un alimento que no les va a aportar nada salvo el gusto en la boca y ya está ellos eso lo tienen clarísimo y que no les hace bien que comer mucho de eso no les hace bien entonces teniendo eso claro yo porque coman chucherías una vez cada dos meses o cuando se tercie pues la verdad no le veo el problema no va a afectar en absoluto a su cuerpo a su salud y vamos es que cero cero esto es como el que dice estoy haciendo dieta y y pues no como nada de bollería aunque me encanta que pasa que si tú te retienes 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 y sabes que eso te encanta va a llegar un día que te vas a pegar un atacón entonces es mejor que en tu mente digas yo sé que este alimento es malo y no me conviene pero si quiero me puedo comer uno de vez en cuando entonces si se tercia el momento de que pues mira he quedado con mis amigas a tomar un café y me voy a comer un cruzant porque hoy me apetece porque he hecho mi actividad de ejercicio porque pues me apetece siempre es que todo va muy regulado con tu alimentación lo que tú estés haciendo en tu 90% del tiempo de lo activa que seas porque activa no significa ir al gimnasio una hora al día activa significa que tú te levantas y tienes movimiento en tu cuerpo porque una hora de ejercicio al día si luego estás aquí sentado porque tu trabajo es de ordenador y estás sentado así luego llegas a casa comes te sientas en el sofá te echas un ratito ahí en el sofá y luego si llegan las 5 y te vas a entrenar una horita eso no es ser activo lo siento si pensabais que eso era ser activo y que lo estabais haciendo bien pero en realidad es un computo de todo tú tienes que por ejemplo si vives en un piso y vives en un primero no te cojas el ascensor ves andando eso es añadir actividad a tu día a día si tienes un trabajo ya que te mueves que estás ahí pim pam no tienes problema porque es que estás quemando en tu hora de trabajo estás siendo activo en casa y además estás haciendo deporte o sea no tienes problema ninguno entonces bueno pues que me lío muchísimo y al final me apetece hablaros de todo y empiezo a encadenar una cosa con otra vamos a centrarnos el debate chucherías sí o no y sí o no me refiero a sí esporádicamente o no nunca jamás que pensáis os leo en comentarios y yo voy a desayunar chucherías Gracias por ver el video 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 No sé si voy a poder grabar mucho Voy a tener video grabados, preparados Pan sin gluten Videos preparados, tengo productos terminados ¿Qué más? La compra semanal Que esta semana ya no grabaré compra semanal Aquí no sé si igual Donde vaya de viaje Os puedo grabar Y ya está Y este vlog Dejaré alguna cosa Voy a intentar dejaros videos igualmente Preparados O no sé si esta semana santa no subir ninguno O subir algún reels Tengo un reels también preparado Ah, y tengo que grabar un video De De Haul de Leftys Que para una vez que compro ropa Pues como que me hace ilusión enseñarla Pero tengo que ir este sábado A cambiar una cosa Que no me ha gustado Me gustó En la En la tienda Pero cuando me lo he visto Puesto aquí en casa Ya sabéis seguro que os pasa Que con vuestros espejos Y vuestras cosas Como que veis las cosas diferentes Y No me acaba de convencer Así que prefiero Cambiarlo Y Y cogerme algo Que Que sepa seguro que lo voy a aprovechar Así que a eso Iremos el sábado O sea que tengo una semana de De locos Y el domingo nos vamos O sea que De locos Socorro Pero bueno Para bien Porque Porque vamos a ir a A un sitio Que todavía no os voy a decir Y Y nos lo vamos a pasar Genial Así que Eso vale Mucho la pena En el viaje Os voy a intentar grabar Lo que pueda Pero sobre todo Quiero disfrutar Y nada Habéis visto Que os he puesto Un trocito De La escapada Que hicimos Es el marido y yo Ya ves tú Que fuimos a A cenar A cenar Fuimos por la tarde A un centro comercial Estuvimos dando un paseo por ahí Estuve chafardeando La 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 tienda de Pepco Que es súper famosa Que es súper famosa ahora Y Y luego entré a Lestis Que fue donde me compré La ropa Nos compramos ropa A los cuatro No os lo perdáis Pero es que es verdad Que como apenas Compramos A ver Los niños cuando se les va quedando Pequeño Pues voy renovando Pero en realidad El marido y yo Prácticamente Poca ropa nos compramos Solo cuando nos hace falta Y como solemos comprar Bastante locos Pues Bueno Hay ropa locos Que te sorprende Lo mucho que dura Pero es cierto que Hay cosas que se estropean Fuimos a cenar A un japo Que es de los que puedes comer Lo que quieras Pero Te lo sirven Es de plato Vas pidiendo con la carta Y está genial La verdad Súper rico Si sois de por aquí Está en el centro comercial Es que le han cambiado el nombre Ahora no me acuerdo Pero es el El Iron City Aquí en Barcelona El que era el Iron City Seguro que lo conocéis Por ese nombre Ahora es que ahora No sé que nombre Lo han puesto Lo han cambiado Pero creo también Que tienen Varios En varios sitios Así que Os he grabado El nombre Para que Lo podáis encontrar No sé si en vuestras ciudades Lo tengan Pero se come muy bien Y bueno Pues A ver No es barato Estos sitios Cuando Puedes comer lo que quieras Suele incrementarse El precio Pero Bueno Al final Creo que fueron Unos 50 52 euros O así Y bueno Bien Nos pusimos De comer Nos lo grabé todo Pero Brutal Y tampoco es que saliera De aquello Que digas No puedo ni respirar Y lo disfrutamos Y lo disfrutamos muchísimo No sé yo No sé como lo veis vosotros Hay gente que no está De acuerdo En que la pareja Tenga que salir Sola Pero yo creo Que si se puede Para mí Es necesario Porque Aunque tú Saques tu momento En el día a día De Bueno Pues Nos ponemos Hablamos Y tal El hecho De hacer Ocio En pareja Es muy Reconfortante Vuelves a conectar Vuelves a A estar Como cuando Nos conocimos ¿No? En novios Sin niños Sin nada O sea Él y yo Disfrutando De ese momento Y que para nada A mí Mis hijos Me estorban Pero creo Que es Necesario Esa Esa Conexión Y No sé Nosotros Una vez Al año O dos Intentamos Hacerlo Y la verdad Que lo disfrutamos Muchísimo Y ya os digo Viene Renovado No sé Lo que pensáis Todo es Respetable Pero bueno Mira Dejádmelo También en comentarios Sabéis que hemos Abierto El debate De las chucherías Pues también Si queréis Me podéis comentar Que pensáis De De tener Ese espacio Ese día De De volver A salir Con vuestras parejas Y Como si fuerais Novios Como si fuera El primer día Que os conocéis Nosotros Hacíamos Trece añitos Juntos ya Madre mía El tiempo pasa No sé si os pasa También a vosotros El tiempo pasa Volado Pero volado Es increíble Bueno Pues hasta aquí El vídeo Vale Voy a cerrar Ya este vlog Y voy a seguir Grabando Pero esto ya lo veréis En un próximo vlog Y nada Desde aquí Ya solo me queda Mandaros Un besote Nos vemos Muy prontito Muy prontito En el próximo vídeo No olvides Dejar tu like Y suscríbete Si no te has suscrito Y nos veremos En un próximo vídeo Chao Y no te has suscrito Y no te has suscrito Y no te has suscrito